La parada de emoción que es el Tito Frankin, aquí está, miren nada más, ya lo extrañaba, ¿no? Dijeron, eh, ¿qué onda? ¿Dónde está el Tito Frankin? Bueno, ha regresado y el día de hoy vamos a conseguir varias patrullas mexicanas en GTA V. Hace un tiempo conseguí americanas que estuvieron bastante padres, fueron Mercedes-Benz, fueron Ferraris. Vean qué raro se ve con estos árboles súper gigantes y cuentan los rumores, las leyendas de la ciudad que a las 3 de la mañana se aparece un punto exe, no saben qué es, pero saben que tiene los ojos rojos y con eso es un punto exe, así que si quieren que lo averiguamos comenten aquí abajo en los comentarios y bueno, estamos llegando aquí a la primera locación, wow, 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 perfecto, voy a estacionarme por aquí, ok, vamos a ver si no tienen seguridad o algo así, perfecto, lo más probable es que sí, ahí es un oficial, ok, perfecto, me quito el casco, bastante importante, eh, Frankin, quítate el casco, tal vez sabe lo que va a pasar, ok, tengo que acabar con ese policía que está justamente por ahí en 3, 2, 1, bueno, voy a cambiar, ahora, mismo, wow, 3 estrellas en este momento, al parecer hay unidades por acá atrás, ah, Jerónimo, hay más, perfecto, lo tengo listo y aquí está la belleza, aquí está la primera unidad, un poco sucia, pero la amo, perfecto, nos vamos, vean esto, está súper épica y en este momento contamos con 3 estrellas de búsqueda, es que cómo es posible, no puede ser, voy a tener que irme lo más rápido posible, intentar perder a la policía por los árboles gigantes de GTA V, me subo por aquí, perfecto, apago la torreta para ir en discreción, ya saben, el Tito Frankin es el mejor de todos, ahí está, perfecto, tomamos las vías del tren, vías alternas, la policía nos sigue buscando, pero obviamente no nos encontrará, porque en este momento la hemos perdido, wow, no puede ser, bastante, bastante épico, vamos a llevarlo hasta la cajita, que vamos con todo, con nuestra nueva patrulla del día de hoy, a ver, a ver, a ver, opa, vean esto amigos, vean esta hermosura, ¿no? ¿Qué cree que se mira? El estacionamiento, está súper épico, bueno, eso es solo el inicio de algo bastante épico, ¡obra en camino! ¡Se lo dije, se lo dije señor! Bueno, bueno, quedó hecho puré, ¿no? Y estamos llegando aquí, oh, mi carro, oh, 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 ahí está, perfecto, hay tres unidades, creo que me puedo hacer cargo de ellas en este preciso momento, de esta manera, ahora, ahora, y ahora, wow, no saben ni siquiera quién los tocó, es que soy re buenísimo, 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 buenísimo soy yo, a ver, vamos por aquí, vamos por aquí, deben estar las siguientes patrullas, ¿saben cuál es? Vamos a ver, ahora mismo, ¡vámonos! ¡Vámonos! Miren nada más lo que traigo conmigo, ¿eh? Lo que traigo conmigo justamente aquí, ok, creo que puedo perder a la policía, solamente es una estrella, bastante facilito, yo voy por aquí lentamente y justamente me voy a meter en este estacionamiento que nunca en la vida me había metido, ¿eh? Eso es como una zona de boliches, la verdad es que estoy haciendo tiempo para perder a la policía, oh, era un restaurante, me hubiera gustado conocerla, tiene un barquito en la parte de arriba, eso está bastante cool, y por la parte de acá me imagino que esto era como un lugar donde los barcos guardaban sus cosas o algo por el estilo, ¿no? Porque miren eso, tiene como una tipo bajada y yo ya perdí a la policía perfecto, ¡vámonos! ¡Vámonos! A todo motor, ¿eh? A todo gas con esta nueva patrulla que tenemos por aquí, que está bastante, bastante fresca, ¿no? ¡Fresquecita, fresquecita! ¡Woo! ¡Fuera de emoción! ¿Qué es la patrulla federal? ¡Wow! ¡Fresco, fresco, es bastante bien! ¡Señora! ¡Necesito su vehículo! ¡Bájese, por favor! ¡Gracias, eh! ¡Señora! ¡Oh! ¡Vámonos! Por el siguiente super, ultra, mega vehículo Para esta misión, mis cadetes especiales, necesitaremos nada más y nada menos que una avioneta, algún avión, si es que hay alguno El de allá no se puede porque es de acrobacias Y bueno, creo que puedo acercarme aquí y sacar uno, ¿no? Vamos a probar ¡Wow! ¡Perfecto, sí hay uno! ¡Perfecto, perfecto! ¡Bien! ¡Desapareció el auto que traía! Bueno, fue un cambio justo, ¿no? Un helicóptero, y sí, les comentaba Mis soldados, y es que necesitamos este helicóptero porque nos aventaremos en la cárcel más grande de GTA V para conseguir nada más y nada menos que ese vehículo que se ve al fondo, es una flotilla nueva que le acaba de llegar a este lugar y obviamente vamos a conseguirla porque si no, no me llamo Tito Edgar Así que vamos a darle en 3, 2, 1 ¡Fuera abajo! ¡Woohoo! ¡Vámonos! ¡Hasta el fondo! ¡Vamos, vamos cayendo, vamos cayendo! ¿Qué te pasa, Franky? ¿Qué te pasa, eh? Estaba bailando, ¿no? Estaba bailando el twerking ¡Ay, vamos! ¡Perfecto! Voy a reventar prácticamente todo ¡Uh! Esto por acá también ¡Oh, helicóptero, no los manches! Y por aquí había un oficial, me lo reviento también ¡Vamos, vamos, oficial! ¡No, no, no! ¡No te arriesgues, no te arriesgues, hermano! ¡Te lo dije, no! ¡Uh! No quería hacerlo, no quería hacerlo pero no me dejó alternativa y ahora mismo tengo un nuevo vehículo ¡What! Ahora, tengo que abrir esta puerta Vamos a abrirla Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5 Nos hacemos hacia atrás ¡Vean esto! ¡Policía estatal! ¡Es una locura! En 3, 2, 1 ¡Y! ¡Ahora! ¡Rayos! La puerta es blindada ¡No puede ser! A ver, tengo que buscar otra alternativa ¡Vamos por aquí! ¡Ah! ¡Ya sé, ya sé! Por aquí justamente y luego por acá Ahí está, que me abran la puerta y luego por esta parte ¡Vaya! ¿Por qué no lo pensé antes? Ya me había asustado Dije, ¡eh! ¡Ya me agarró la policía, hermano! Pero no, pero no Tengo todo bajo control Todo está fríamente calculado ¿No? Esta, esta es una belleza De verdad Me encanta esta camioneta Me encanta Ese todo terreno Está bastante chévere Tengo perfectamente todo calculado Eh, bueno, no Por aquí no era Todo fríamente calculado Salgo por aquí Me abren la puerta por allá Y vámonos, bro Vámonos ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! No quería hacer esto No quería hacer esto No me dejen alternativa Tendré que tirar la puerta ¡Vamos! ¡No juegues! Ábrete Ábrete, ábrete, ábrete Puerta Estoy derribando todo No puede ser Soy un destructor masivo Vamos por ahí Claro que sí se puede 3, 2, 1 ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Oh, me la cierran casi! Estoy en el perímetro Estoy en el perímetro Vamos a darle un poco más Para que se abra la puerta Claro que sí se puede, hermano Claro que sí se puede Lanzo esos 2 3, 2, 1 ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Y salimos! Ahí está Adiós Puerta ¡Oh! Vámonos Con el súper poderoso Me encanta eso Súper chévere ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eh! Quítese mi camino Porque lo hago puré, hermano Lo hago puré Ah, es que eso está épico ¡Ocaleta tu flyer! ¡Ocaleta tu war! ¡Vamos! Helicópteros Vienen por mí Pero yo me meto a mi casa Está cerrada mi casa ¿Es en serio? Por acá, por acá, por acá ¡Oh, me detectaron! ¡No puede ser! Me voy a esconder en mi casa Voy a esperar un segundo Porque el último auto Que nos hace falta Está bastante épico Y no se lo pueden perder ¡Perfecto! Como que me están buscando Está parpadeando En segundos lo perdemos En segundos ¡Listo! Así me gusta Así me gusta De seguro van a estar aquí afuera ¿Eh? ¡Hola! ¡Hola! Y la camioneta Ahí ¡No manches! Yo mejor me voy De mi casa ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! Yo no sé nada Yo no sé quién trajo Esa patrulla La verdad ¡Listo! Estamos fuera De la estación de policías Más grande De todo GTA V Y para subir aquí Es bastante fácil Ponemos la moto ¡Perfecto! Nos subimos a la moto Y luego brincamos por aquí Que no nos vea el poli ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Con cuidado! ¡Ahí está! ¡Estamos dentro de los manches! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Lo he logrado También se puede con un auto Es mucho más fácil con un auto Pero bueno En esta ocasión Decidí hacerlo con una motocicleta Y ahora sí ¡Perfecto! Vamos por aquí Vamos a ver si está el auto Para conseguirlo E irnos a nuestra casa De una vez ya Pasamos por esta puerta Ahí está uno de seguridad Voy a acabar con él De la manera Más lenta posible Ahí está ¡Perfecto! ¡Vean eso! ¡Vean eso! Tal vez me estaba esperando el tipo ¡Vamos! ¡Uh! Silencio, silencio Que nadie se entere Que estamos aquí Estoy viendo las unidades ¡No, no, no! ¡Me detectaron! ¡Me detectaron! ¡No puede ser! ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Qué rápido! ¿Cómo crees tan rápido? No manches Bueno Era una estación de policía Lo más probable es que ya me estaban buscando Y bueno Tengo la unidad ¡Y vámonos! ¡Adiós, baby! Aquí es donde vienen todos los oficiales Consiguen sus patrullas Con sus trajes Prácticamente todo Entonces Aquí también están los altos mandos Y bueno Yo he conseguido Mi nueva unidad ¡Ja, ja! Bastante fresca, eh Bastante fresquecita Me voy por aquí Para que no me vea la poli ¡Perfecto! Caigo aquí a la playita Ahí está Ahí está No le pasa nada Blindada al 100%, eh Y con todos ustedes Las bellezas del canal ¡Guau! ¡Vean esto! Aquí está Policía Federal Policía estatal Que eso es una belleza Eso por aquí de la Marina Y por acá de los soldados Vean nada más esto Comenten su favorita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!